A ver, me hiciste una promesa, a ver, para todos los enamorados Vamos a continuar entonces Vamos con esta canción que hice Me hiciste una promesa, a ver Esto es otro gran éxito de Enamoré ¡Riversito Guamaní! ¡Riversito Guamaní! Para que estés solo conmigo, solo conmigo Me decías cosas lindas ¡Esa es mentirosa! Para que estés solo conmigo, solo conmigo Ahora que estás tan lejos de mi lado Ahora que estés solo conmigo, solo conmigo, solo conmigo, solo conmigo, solo conmigo Ahora que estés solo conmigo, solo conmigo, solo conmigo, solo conmigo, solo conmigo ¿Por qué tantas mentiras? ¡Haciendo! 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 Nos hace llorar Ahora te digo Toda la verdad Nunca estaba enamorado Ahora te digo Toda la razón Nunca estaba ilusionado Baila, baila Gozala, gozala Vamos, universito Sakura, Sakura, Sakura Estas son mis propias canciones Mis propios ritmos De Reverso Cavani Somos somos los originales Solo para ustedes Para toda la gente de Aymaraes, Chalobanca La gente de Grabo ¿Dónde está la gente de Grabo? De arriba, arriba La gente de Abancay Cantando está la gente Canta, baila también Chincheros La gente de Zamburgo La gente de Zamburgo Lo vas a ver Arriba, arriba, arriba Pativa La gente de Pativa Va a bajar Para todas las lindas Que te pachecheca a ver Baila, arriba, arriba Ajá, ahí, ahí Así, en vímb olhar Sigue, sigue, así Sigue, 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 sigue Sigue, sigue, sigue Bailando, bailando Bailando, feather ¡Claro que sí! Eso sí, a ver Bueno, seguimos en contacto con todos y con toda la gente Vida Virtual Adelante Riversito